Bueno, voy a tratar de explicaros cómo crear la aplicación web para el proyecto. ¿Podemos alcanzar el hambre cero? Ya tenemos dentro del blog de nuestra aula abierto el proyecto. Si bajamos, veremos claramente que en la última pestaña dice nuestra app. Entonces dice, para poder crear tu app, accede al mapa. Yo ya te doy el mapa. Bueno, al darle al mapa se nos abrirá el mapa. A veces te pedirá iniciar sesión. Pues inicia sesión a través de, en mi caso, yo ya estoy como abierta a la sesión. Pero si no, pues inicia sesión a través de Facebook o a través de Google+. Perdón, de Google+. Entonces ahora lo que tenéis que hacer vosotros es guardar el mapa, guardar como y colocar delante del nombre, el nombre de vuestro grupo. Por ejemplo, grupo 1. ¿Vale? Y le damos a guardar mapa. Se nos guardará un nuevo mapa como, fijaros que ya ha cambiado el nombre, grupo 1. Y ahora nos vamos a compartir para crear la aplicación web. Si os dais cuenta, el mapa no es público. Tiene que ser público para darle una aplicación web a través del mapa. Y ahora vamos a crear una aplicación web. En este caso vamos a crear, acordaros, un Story Map y un Story Map Series. Y crearemos una aplicación web. Le daremos a hecho. Ahora tendremos que cambiar el título de la aplicación web. Porque nuestro proyecto se llama Podemos Alcanzar el Hambre Cero. Le daremos a copiar. Iremos al mapa. Le daremos que Tabet como tipo de aplicación. Y quitaremos esto, le suprimiremos y le daremos el nuevo título. Pero delante podremos el nombre de nuestro grupo. Vamos a suponer que somos el grupo 1. Y le daremos esta flecha. Vale. La primera pestaña será la portada. Acordaros, portada. Y utilizaremos como portada el mapa. Seleccionar un mapa y el que aparece primero. Y lo configuraremos. La configuración personalizada se refiere a que esté en el lugar que yo quiero. Como sí que lo quiero, le digo Guardar ubicación y Agregar. Y le doy siempre a esta esquina de aquí. Guardar. Aquí pondremos lo que queramos. Somos el grupo tal y vamos a hacer tal cosa. Vale. Y le volveremos a dar a Guardar. Ahora tenemos que poner en nuestro mapa las tres pestañas que aparecen aquí. El Hambre en Aumento. Porque hay hambre en el mundo y soluciones. Entonces le damos a Agregar. Y ponemos el Hambre en Aumento. Bueno, no hace falta que lo ponga, ¿vale? Y le doy a Interrobación. Pero en este caso, en vez de poner un mapa, vamos a poner una imagen que yo tengo cargada ya en mi ordenador. Y le doy a Buscar imagen. La busco. En este caso la tengo aquí. Le doy aquí y le digo que Abrir. Y si todo va bien, me la subirá. Le diré que la centre y la agregaré. Y fijaros que ya tengo aquí la imagen. Y ahora escribiré todo lo que me pide el proyecto. En este caso, ¿vale? Todo lo que me pide lo voy subiendo, ¿vale? Luego pondré la siguiente pestaña. Agregaré una siguiente pestaña que se llamará ¿Por qué? ¿Por qué hay hambre en el mundo? Vale, pues imaginaros, ¿vale? Bueno, también tendré que poner una imagen ahora que pienso. Entonces, bueno, pues me vuelvo a poner una imagen. Le vuelvo a dar Subir y buscar una imagen. Por ejemplo, voy a buscar, en este caso, cualquiera. Pero bueno, porque cuadre un poco esta imagen. Me la sube y yo ya vuelvo a ponerla centrada y la agrego. Acordaros que aquí hay que poner lo que te pide el proyecto y siempre hay que guardar. Y luego, simplemente, cuando lo tengáis todo hecho en las tres, aquí serán las soluciones. Soluciones. Vuelvo a buscar una imagen, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, esta imagen, Cargo. Voy a volver a poner esta imagen para no tener que buscarla, ¿vale? Vosotros la buscáis. Y vuelvo a poner aquí las soluciones, todo lo que me pide aquí. Ahora, cuando ya lo tengo hecho, lo vuelvo a dar Guardar y lo tengo que compartir de tal manera que le doy a Compartir Historia y le digo que sea público, por supuesto. Y entonces, este enlace de aquí lo copio y en mi documento Drive dentro de la carpeta compartida conmigo pego el enlace para que yo sepa que es el enlace a vuestra aplicación. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis. Gracias.